...de 17.679.180.50 nuevos soles. En el ítem 22, la comisión repara que las otras partidas ya no son de interés de la contratista, puesto que ya habrían cobrado 175.512.641.30 en un solo año, que en porcentaje equivale al 77.23%, y quedaría un saldo por ejecutar y cobrar los restantes cuatro años solamente. Escuchen, la cantidad de 51.732.723.09 soles, equivalente al 22.77%, lo que quiere decir que por año valorizarían en promedio solamente 12.933.180.77 nuevos soles, en porcentaje 5.69%. En el punto número 23, se dice que las bases del concurso público fueron elaboradas por interés de las propias contratistas, puesto que el Comité Especial Permanente está integrado por personas que son del entorno de confianza de Jorge Ajurio Tito, expresidente regional, y no contaban con la expertise del manejo del mantenimiento de vías por niveles de servicio, y las carreteras de competencia regional difieren de las carreteras de orden nacional, en relación a este último, Pro Vías Nacional, recién viene implementando expedientes en el ámbito nacional. En el ítem 24, la Comisión señala que existe ausencia total de datos obtenidos de campo, producto de un estudio detallado de la realidad física de los caminos comprendidos en las redes viales 1, 2 y 3. Existe ausencia de los códigos de rutas, de acuerdo al decreto supremo 036.2011.mtc, en mapas que se han presentado, existen errores de nombres de localidades, y también los diagramas que unen puntos importantes, para citar por ejemplo, en el mapa de la red vial 1, se confunde Mayubamba con Combapata, del mismo modo, el ramal que parte de Pampamarca-Tungazuca, en Palma después de Libitaca, y en verdad, en Palma antes de Libitaca, en la zona Siquiconcha. En el ítem 25, la Comisión dice que la concepción de la conservación o mantenimiento de caminos de las redes nacionales es muy diferente a las redes regionales y vecinales. Por ello, con este tipo de intervención se rompe totalmente el esquema diseñado y aplicado por Provías Descentralizado, porque ahora se entregan a los caminos regionales y rurales a empresas constructoras que tienen fines de lucro, y se destierra la oportunidad que se estaba dando por muchos años a las MIPES que se encuentran dentro de la concepción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En el punto 26, la Comisión de Fiscalización sostiene que dentro del listado de las redes viales, el gobierno regional Cusco ha invadido carreteras que no son de su competencia como son. En la red vial 3, se tiene el tramo Quillabamba, Palma Real, Quiteni, Quepaciato, Sirumpiari, Quimbiri, Puente San Francisco, de 286 kilómetros de longitud, corresponde a la red vial nacional, ruta PE28B variante. En la red vial número 1, se tiene el tramo Combapata, Pampamarca y Anaoca, de 19 kilómetros de longitud, que corresponde a la red vial nacional, ruta PE-34F. Estos 305 kilómetros, son vías de la red vial nacional, cuya competencia son del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Provías Nacional. En la red vial número 3, se tiene que el tramo Quillo 1, Lares-Manto, de 52 kilómetros, corresponden a la red vial vecinal o rural, que es competencia de los gobiernos locales, en este caso, camino rehabilitado por P-B-D, y con mantenimiento rutinario permanente. Y en la red vial número 1, se tiene el tramo Pampamarca, Tungazuca, Jotaña, Pongoña, Puente, Chaya, Siquicocha, de 61 kilómetros, que corresponde a la red vial vecinal o rural, que es competencia de los gobiernos locales. En total, 113 kilómetros, son vías de la red vial vecinal o rural, cuya competencia son los gobiernos locales. Hasta aquí, la segunda parte de este informe, danza de millones y presuntas irregularidades, en el asfaltado de redes viales, en el gobierno regional 2011-2014, gestión Acurio Concha, que observe y presume responsabilidades la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ya volvemos con la tercera y última parte. Muy bien, ya retornamos con la última parte de la danza de millones. ¿Qué tal, no? ¿Qué tales carreteras? ¿Cómo se confunden, no? Ponen el nombre de otra carretera a otra. ¿Y qué tales contratos? ¿Qué tales inversiones? Bueno, pero no todo está mal.